Llegó a Perú, 12 de diciembre, y ha estado todo este tiempo pues yendo a Trujillo, viniendo, la fiesta, inaugurando. Tus hijos han estado participando de él, de la inauguración, les he hecho alguna parrita en su casa, los ha sacado a pasear. O sea, es un buen papá él cuando viene a Lima con tus hijos. Bueno, lo que se muestra el señor, lo que muestra él es su vida, su vida diaria, lo sube a las redes. Y todas las historias o publicaciones que han hecho, pues esas son sus prioridades, no para él. Pero yo lo he visto con tus hijitos también, con los dos, lo he visto creo que en la clausura del colegio de uno de ellos. No. ¿No? No. Entonces fue por Navidad. Ah, Navidad. Comiendo un ceviche creo, lo he visto en Instagram, o comprando juguetes. El mismo día, el mismo día. Ah, ¿el mismo día? Ajá, el mismo día que se fue a comprarle los regalos por Navidad. ¿Y el 24 de la noche con quién pasó Jefferson la Navidad? ¿Con tus hijitos? No, pasó a dejarle los regalos y él siempre la pasa con su familia, ¿no? Como lo que todo está expuesto en sus redes. Exacto. No estoy inventando ni diciendo nada, sino está todo eso expuesto en sus redes. ¿Eso quiere decir que estuvo con ellos entonces cuando bajó del avión fue a verlos? No, las fechas están como lo demuestra él en sus redes, las fechas que hasta hoy ha compartido con sus hijos. Pero creo que he contado dos o tres veces nada más. Pues esas son las fechas que ha compartido con sus hijos. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Oye, pero no es muy poquito para un hombre que vive lejos y que está muy alejado compartir un poco más y tener un poco más, digamos, de salidas, de almuercitos, de, digamos, pasar un fin de semana con el papá. ¿Tú le permites a él, por ejemplo, si él quiere pasar un fin de semana con el padre? Bueno, de verdad, él si quiere se lo puede llevar a la China. O sea, no hay que no veas este fin de semana, el otro no, no hay impedimento de nada ni de salidas. Puede viajar con sus hijos cuando quiera, paga pasar la Navidad cuando quiera. Magali, yo creo que nosotros, bueno, todas las personas tenemos prioridades en este mundo, ¿no? Entonces, y si haces tus redes abiertas y muestras todo, pues entonces ahí están las fechas y los días que han estado con sus hijos. Qué pena, pues bueno, parece que sus prioridades son enamorar a Ivana y Turbe y lograr estar con ella.